buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias como siempre por todo el apoyo y por todo el amor que le estáis dando los vídeos gente continuamos en toro harto hemos perdido esos dos edem blessing que nos salió chavales nos ha tocado amor mil con la marca tío si si no tuviéramos la marca a lo mejor hubiéramos hecho algo pero la marca y se incomodaba tela chavales sabe era era mucha tela chavales y no podía hacer más tío y además con algo en mil no así que se vale a seguir nos caemos nos levantamos nos caemos nos levantamos vale para eso para eso estamos aquí tío para caernos y levantarnos más veces chavales pero que hay vámonos chavales a seguir y que no decaiga la cosa ahí está vale vamos a buscar Las secretas y eso, tío Yo eso, chavales Es que cuando a veces Aysa Se comporta así Yo no puedo hacer más nada, chavales O en por mi Por mi despista a lo mejor, ¿vale? Puede ser mi despista Que también eso cuenta bastante, tío O puede ser Otras cosas, ¿no? Que son muchos Son muchos factores, ¿no? Con lo que puedas perder, ¿no? En Aysa, tío Son muchos factores, chavales Llorando sangre, correcto, ¿eh? Llorando sangre Venga, va Vamos al lío Vamos al lío Me terminó con mi novia Nada, tío A seguir para adelante A seguir para adelante A veces La vida no es como Uno quiere, ¿no, tío? No es como Uno quiere, tío Uno nunca No se espera como Como es, ¿no? Toca empezar A ver si me lo paso Igual de rápido Que el anterior Dale Quedito ¿Qué tal, tío? Venga, va Vamos a entrar aquí Momentito, chavales Que hoy tampoco es un gran día Hay que saber Como siempre digo Soportar este tipo De rachas Mala, ¿no? ¿Qué hace la victory lab Que te deja hacer delirium? No La victory lab Es para hacer unos ciertos logros, ¿vale? Es para continuar La rank con ítems Que tú ya has agarrado, ¿no? Uy, casi Menos mal que lo ha matado Eso me iba a dar, ¿eh? Es que eso, chavales La vida no es como uno se planea Por desgracia, ¿no? Hay gente que le ocurre Que le sale todas las cosas bien Lo que uno planea, ¿vale? Pero hay a veces Que uno no es como Como uno se quiere plantear, ¿no, tío? No es solo porque te deja la pareja O porque lo que sea, ¿no? Sino que Por ejemplo En mi caso Yo me saqué el título De azofato de vuelo, tío Trabajé en ello ¿Y qué ha pasado? Que pandemia Cuarentena y tal Como yo soy una persona inquieta, tío ¿Qué hago? Pues me pongo Me compré un equipo aquí Y me puse a hacer streaming Y mira Dedicándome a esta hora Esa, ¿vale? Dedicándome a esta hora, tío He empezado porque Yo te voy a recordar tus vídeos Y he acabado en Twitch ¡Grande! Espirito Bienvenido, hombre Y eso Uno no es como Se plantea en la vida, tío ¿Sabes? Yo fíjate Como os digo Que me he sacado el título, tío Y me ha servido para A ver Porque yo he decidido ¿No? Seguir Seguir aquí Porque me han llamado de nuevo Y dije que no Por seguir estando aquí ¿Vale? O a ti Juegué una partida con Sansón E hice una Victory Lab Y me salió la La R Pues A ver Si lo hace por Diversión Bien Pero No te va A desbloquear nada Maxi Si te lo está pasando ¿Vale? Ojo Sacamos el perro Chavales Lo sacamos ¿No? Y yo he aprendido De eso De que no hay que estar Enfocado En una cosa en concreta ¿Vale? De que si la vida Te da otra oportunidad Con otras Otras cosas Hacerlo, tío Es mi forma de pensar Ese ¿Vale? Ya cada uno Lo que Que piense Lo que Lo que él vea ¿No? Si le va bien Con lo que Ha hecho Y no le falta de nada Mejor ¿No? Pero claro No sabes de que Si en ese momento Te puede cambiar la vida Por Otras cosas En concreto ¿No? Vale Monedas Importante Tío Vámonos Mira va Que el perro juega Un poco Yo me quedo aquí Relajado 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 Ya está Ole Pacto garantizado Chavales Vámonos Un buen primer piso La verdad Buen primer piso Tío Vale Daño Tenemos buen daño Buenas tiers ¿Vale? Uy Coño Me cago en mi nación Joder Nada chavales Estamos para Nerfearnos ¿Vale? Ya está Sigamos Eso me lo quiero llevar Vale Gracias Holly Te quiero Gracias Holly Tío Como odio Estas moscas amarillas Tío De verdad Como puede asegurar Pacto angelical Con personajes Como Azazel O Judas Pacto angelical No entrando Al primer pacto De diablo ¿Vale? Y que no te den hit Andamos Sí Andamos Bastante Está la cosa Complicada Hay que saber Soportar Madre mía Tío Hay que saber Soportar Esta crisis ¿No? Que estamos llevando Madre mía Madre mía Es que es increíble Tío Vale Nada Vámonos No me quiero No me quiero Ni entrar Al espejo Tío Qué barbaridad De juego Chavales Y yo Increíble Ahora cuando el juego No quiere Tío Increíble Cuando el juego Ahora no quiere De verdad Tío Que me movía Así Así Y me cae Y me cae En la cabeza Crisplay Buenos días ¿Qué tal? Y yo Tú Relajado Tú En calma Ya está Calmadito Relajadito Espérate que va a salir Ahora en la secreta Va a salir ahora en la secreta Aquí el señor El señor Spindown ¿Verdad? Sí Venga 8 Pocionando un huevo Para desayunar Qué bueno Un huevo Por la mañana La única vez Que yo Desayuné Un huevo Tío Fue En Londres Tío Que allí Se acostumbra A desayunar A bisuela Con huevo Y bacon Un tío ¿Sabes? Los ingleses ¿Sabes? Solamente una vez Probe eso Y ya no pruebo más Tío Yo mis tostadas Con mantequilla Y Y todo eso ¿No? Y con colacao Por favor Sí Osho Osho Por favor Guate Dar carajo Me estoy viendo Que el perrito Al final Me mata Ya verás Ay Que me queda una moneda Espérate Y encima me sale este Tío La manera que lo parió Ya está Ya está Ya está Aseguramos este Arran al menos ¿Vale? Lo aseguramos Menos más Menos más Que marquillo Que barbaridad ¿Eh? ¿Prefieres huevo con salsicha o con jamón? Yo soy con salsicha La verdad Poder bloquear el full inverso Que es lo que hace Te dropea Te suelta Todas las monedas Todas las bombas Todas las llaves Al piso Incluidos todos los corazones ¿Vale? Aquí en Costa Rica Desayunamos Pinto Que es arroz Frijoles Y carne o huevo Madre mía Que bien ¿Eh? Quillo Yo es que no estoy acostumbrado A desayunar tan fuerte Tío ¿Sabes? Yo una costadita Con colagaitos ¿Sabes? Los fish and sheep Eso depende En qué sitio Dani Pero es tan bueno Es tan bueno Depende en qué sitio ¿Vale? Pero es tan bueno No he sido mucho De comer los fish and sheep ¿Vale? Pero he comido Un poquito He comido unas cuantas veces Y la verdad Que no está nada mal Pero claro Depende de qué sitio ¿No? Porque por ejemplo En Londres Lo hace mucha gente No lo hace con el mismo cariño Que lo hacen En los pueblos Por ejemplo ¿No? ¿Qué hora es allá? Son las 3 menos 10 ¿Vale? Entonces eso Eso depende De Como en cualquier sitio ¿No? Yo por ejemplo Cuando estuve en Japón El ramen Que yo probé En Tokio No sentir lo mismo Cuando yo fui A un pueblo Tradicional De Japón ¿Vale? Y que te lo hagan Allí tradicionalmente ¿No? Que sigue estando bueno ¿No? El de Tokio Por ejemplo Pero Que no es lo mismo ¿Entiendes? Que no es lo mismo Tío Lo veo acompañado De una salsa De color marrón Se ve rara Pero lo probaría Es si No me acuerdo Que salsa Era No me acuerdo El nombre ¿Vale? Pero están buenos Están buenos Estos países Al menos aquí en México El desayuno Es la comida Más importante De Dios Correcto Aquí igual Aquí igual Pero es que aquí tenemos Aquí es Siempre una tostada ¿Vale? En plan Como un bocadillo ¿Vale? Tostado Con el jamón Ibérico Por ejemplo Con Jamón normal O lo que sea ¿Vale? Con mantequilla O lo que sea Y luego acompañado De un café O un colacao ¿No? Es el típico desayuno De aquí de España ¿Vale? Y ya o acompañado Con unos dulces O lo que sea ¿No? ¿Vale? Pero lo normal Aquí es eso ¿Vale? Aquí es que El desayuno Es mediterráneo ¿Vale? Correcto César No te falta razón Hijo Vale Vámonos chavales No ha salido absolutamente nada Yo Serio eso en la cara ¿Eh? Voy a hacer una cosa Cuando Pensá este Vale Más tears Más tears Y Ah vale No me A ver No A no A no A no tener cargas No afecta Tío Para que vea ¿Eh? Grave No me acuerdo Tío No me acuerdo Ya Es que fue Claro Es que Encima No No comí mucho Fish and cheese La verdad No comí mucho La verdad Y no me acuerdo El nombre De la salsa Compañero Yo es que Claro Yo me vine Yo me Yo me volví aquí a España En el 2017 ¿Vale? En verano de 2017 Tío Y estamos ya En el 2020 En el 2023 Tío ¿Qué ha pasado? Vale Se ha pinchado el otro Eh vale Vamos a mirar Vamos a buscar Donde podría estar Hijo de puta El perro Tío Tío Mira un momento Al chat Y el mínimo De piste Es segundo Al carajo Al carajo Tío Hostia Vámonos Venga va Un común de Bristol Tío Tío Increíble Es que os lo juro No se puede Despistar Ni un segundo Tío Os lo juro Madre mía Cuántos golpes Me estoy llevando Por mirar un segundo Así Y ya está ¿Sabes? Por mirar un segundo Para el lado Tío Vale Vamos a ir A la borracha Vale Joder De verdad Tío De verdad Tío Cabe un todo Macho Como estamos Hoy Un común De Bristol Chavales Como se llega A Beast Tienes que vencer Primero tres veces A Hash Luego desbloquea El camino alternativo Matas a Mother ¿Vale? Y ahí Se desbloquea Beast Me cago La puta Tío Pero se llega A partir de este Piso en concreto ¿Vale? Se llega En este piso En concreto Tienes que Agarrar El de full Que siempre va a haber Un de full En este piso ¿Vale? Agarrar Un La polar hoy O el O el negativo Da igual eso Vale Espérate Ahora Ahora te lo enseño ¿Vale? Vale Un momento No me sirve eso ¿Vale? Y al agarrar La polar hoy O el O el negativo Se abre Esta puerta ¿Vale? Se abre Esta puerta ¿Vale? Puto bumbo Hay que agarrar Ese ítem Por cojones Tío Para que no salga más No te haces Que guate No, no Pues eso Lo estáis Lo estáis señalando Con el Com de Bristol ¿Vale? Ay, Dios mío Cómo está el juego Tío De verdad Cómo hay que soportar Esto Para Que si no Bueno, ya ves Tremendo F Me hago yo Al final verdadero Si eso ¿Sabes? Por favor Más rango Me hace falta ¿Vale? No sé Para qué compro Nada, tío Si necesito daño No cuenta Se mantiene La racha ¿Vale? Se mantiene La racha Tío Pero no cuenta No Aumenta ¿Vale? Es lo que nos pasó Hace unos días Que Utilizamos Telepil ¿Vale? Uno no La activa esta Que te pega Sala del tesoro Y todo eso Pues que ha pasado Que salió una sala Complicada Y yo utilicé Esa activa Y me llevó A la sala del error ¿No? Aquí en el feto Tío Y salía Para irse Para abajo No salía Para irse Para arriba Tío Y entonces Pues Hicimos Otro Otro final ¿No? Vale La gente Si alguien va a jugar La daily de hoy Si rodean dos veces El primer item Le da la click Que gel Y lo mismo No sé Sin que Les da el reloj Ojo Grande Buen día De la Argentina Hacéame suerte Que tengo un examen De inglés Suerte Matt Te lo va a sacar Con la pinga Y que esté En toro harto Compañero Te lo va a sacar Con la pinga Y la pinga En la mesa Amigo Vamos Vamos viernes Ahí En toro harto Toma Ha salido Ha despertado El vicio Ha despertado El vicio Eso vale Vale Lo importante ahora Son las monedas Chavales ¿Hay fechas para el multi? No Bueno a ver Se supone que a finales De este mes ¿No? Es la beta Que no fui a la uni Por enfermedad Y me dan ganas De echarme una grande a Isa Pues nada tío Echate ahí Una grande a Isa Hombre ¿Quién te lo impide? Las enfermedades No Tú tienes que vencer Las enfermedades Bueno Flavio ¿Qué tal? Tienes tres Sí Tienes tres usos Por piso Tres usos Que no hayas pillado Puede ser Si tú has desbloqueado Ese Si tú has desbloqueado Ese ítem Lo que pasa es que no sé Si cuenta ¿Vale? El plan de Si lo tienes que Agarrar Lo que sí cuenta Es con Eden Por ejemplo ¿No? Que Eden Si tú haces R-Roll Bueno Si tú haces mucha R Con Eden Te sale con diferentes ítems ¿No? Entonces ahí sí cuenta ¿Has probado Terraria? No Y no me gusta Vale Vale Vámonos Dame el carbón Bicha Gracias hombre Detalle Vámonos Vámonos Mira ahora Mira ahora Tío Por el carbón Lo que ayuda Tío El carbón Lo que hace Es que cuando Desde más lejos Que tú disparas Cuanto más lejos Este el enemigo Más daño Le hace ¿Vale? Bicho Se me iba a liar ahí Mientras más lejos Más daño Correcto Vamos a ir a hash Con esta sinergia Vamos a ver Qué tal Qué tal se comporta El daño Al contrario Que proctosis Por ejemplo Proctosis Dependiendo de lo que tú lleves Puede ser muy fuerte Muy fuerte Por ejemplo Con la espada Con la Con la espada Tío Es súper fuerte Vale Y el cuchillo Igual El cuchillo Con proctosis Revienta ¿Sabes? Uy Perks Me sirve Vale 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 Que tenemos el money power Y que esto nos sirve muy bien Para aumentar más el daño Tío Vale 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 Tengo dos de rango con Azazel ¡El hombre detenido! ¡Mádenme un saludo a mi profe de historia! ¡Está delante mío! Un saludo al profe de historia del señor Epic y que esté en todo lo harto, amigo, desde España Vale, vámonos, no quiero comprar nada, porque necesito el daño, ¿no? A ver... ¡Dio, eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí estamos! Es por el primer ítem Es por el primer ítem, tío Claro, los fetos que necesito por el carbón Voy a pasar ese semestre, dice Tío, a veces sale ese semestre, tío No siempre Alguna que cuesta la vez sale Vámonos Vámonos Los efectos ¿Vale? ese bristo infinito es por el que llevamos soy mil con con bristón vale por eso puedo estar disparando siempre hace esta sinergia cuando lleva soy mil con con bristón vale hace esta sinergia tenemos aquí vale estamos aquí un momento momento como se lo comen cuando juega la isa con la steam deck en descanso de la uni al comentar la partida con un amigo la gente se raya no tiene contexto y nosotros hablando de efecto hostia vales y eso está guapo está porque guapo jugada en la steam steam deck como se ve tío se ve bien en la steam deck nutria se te va a visitar al niño si salió una nueva steam de steam deck olé 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 ahí está de lujo la resolución es de 1200 800 pero le viene perfecto a su pantalla claro que menos tío yo me he pillado algo yo me he pillado una cosa vale que lo pide de oferta tío que creo que me que me llega el lunes vale os lo voy a enseñar tío y están ahora las lcd más baratas claro claro han aprovechado eso y ah 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 en el de terminar jolos night y el recientemente empecé la placer dio juegazo blasfemo Juegazo, tío Juegazo, tío Vale, vamos a darle Fanch Agulecina, Ferri, Matelani Muchísimas gracias por los follow, chavales Bueno, chavales Gigi Gigi, hemos hecho una runcita Con ¿Para cuándo Silksong? Si os lo estaba diciendo ayer Van anunciando El trailer de GTA Con Face incluido, seguro A lo mejor Que el Silksong, fíjate Dale like, compartid al canal Suscribirse Y que estéis Y